Como no morraza, este video lo va a hacer muy breve aquí Especialmente para un camarada aquí, deja ver cuál es su nombre Lo deja checo Estaba diciendo que como quisiera un video para Para ayudarle a cantar afinado Pues Yo también canto desafinado Pero No sé en qué forma ayudarle Pero voy a tratar de hacer algo para O voy a leer aquí las palabras que él dice Para que Para que tengan una idea de lo que él está preguntando Y de repente ustedes también tengan la misma pregunta Deja ver esta A ver Aquí dice Dice el Dice como le hace para cantar afinado Al tono en el que está tocando el acordeón Si me puede explicar bien Bueno como le haces Hay gente que tiene ya un oído musical Más desarrollado que otros Desde Desde corta edad Desde niño Pero Eso no es impedimento Para que puedas cantar afinado Ya después de grande Lo que yo te puedo recomendar Si tú tienes un acordeón por decir de sol O lo que sea Este acordeón que tengo aquí es de sol Si una canción por decir Siempre utilizo una canción sencilla Como el corrido de los peres Que casi toda la gente lo conoce Pues toda la gente conoce el corrido de este Que viene siendo En 1911 En 1911 Esta es la nota que debes de llevar Como si quieres aprender a cantar Si vas a cantar esa canción por decir La puedes tocar botoneada En 1911 En 1911 Tienes que encontrar la nota Tienes que llegar a esta nota Si estás cantando Si estás cantando Pero Tienes que llegar a la nota No puedes cantar En 1911 Aquí la estoy cantando en sol En 1911 Eso sería Si la quieres cantar en sol Si la quieres cantar en sol Te tienes que vocalizar Para agarrar el tono Si eres un principiante Que no Todavía Aquí es sol Agarra la nota de sol Tienes que ir a pareada Como quien dice Empalmada El mismo sonido En 1911 En 1911 Ya si quieres secundiar La segunda sería Esta nota de abajo Sería esta nota No sería esta Sería esta En 1911 Les voy a explicar muy bien Ya si quieres cantar en segunda Usarías la nota esta Sería En 1911 Les voy a explicar muy bien La diferencia En 1911 Les voy a explicar muy bien Esa es cantando en segunda Cantando en primera sería En 1911 Les voy a explicar muy bien La nota La segunda sería En 1911 Les voy a explicar muy bien La primera sería esta En 1911 Les voy a explicar muy bien Si quieres cantar en segunda sería Esta En 1911 Les voy a explicar muy bien Y es básicamente Y es básicamente La noción de cantar en primera y segunda Primera Toca la canción En este En En terceras En 1911 Les voy a explicar muy bien Aquí estamos tocando en lo que viene siendo En terceras Así que Así que la primera que tú estarías cantando La voz primera sería Si estás tocando en terceras Sería el botón de arriba Este botón Este sería la primera Y esta Esta nota de abajo sería la segunda Entonces sería En 1911 En 1911 Esa sería la primera La segunda sería la nota de abajo En 1911 En 1911 Les voy a explicar muy bien En 1911 En 1911 En 1911 Les voy a explicar muy bien Básicamente eso sería Ojalá que les pueda ayudar algo Este video Para que Se afinen un poquito Este Ya si quieren cantar esa misma canción En otro tono Pues La puedes cantar también En si demol Que sería un poquito más alto Nomás agarra la nota En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Como les dije Aquí ya sería un poquito más alto Ojalá pueden cantar también En En fa Un poquito más bajo Sería En 1911 En 1911 Les voy a explicar muy bien Este sería más bajo Este sería en do En do ya sería muy alto En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Ya sería muy alto Y esa nota Para esa canción Y pues básicamente Es A ver si les puede ayudar Este video en algo Y pues cualquier otra pregunta Que tengan por ahí Mándeme Mándeme un Un mensaje aquí En la página De Acordenista 100% O si no Mánden este Un comentario O por ahí Los que tengan mi número Pues mándeme un texto En la página personal De Face Saludos raza Mándeme un texto